Se aprobó la prórroga por la emergencia de violencia de género con el nombre de Yara, así que estuve presente cuando se estaba viendo el tema de este proyecto de la ley de emergencia y la verdad que me hubiese gustado que quede como una ley permanente en la provincia, que se haya presentado un proyecto de ley para que esto no suceda y no tener que estar peleando siempre para que den continuidad a una ley que realmente hace falta en la provincia. La violencia de género no termina, al contrario, si bien no es visibilizada, porque muchas veces las mujeres no quieren salir en los medios de prensa o no se comunica, es todo muy silencioso, pero esperamos a veces que sigan ocurriendo muertes para que se visibilice. ¿Y por qué termina siendo prórroga y no algo que quede firme? ¿Qué te ha comentado? Yo creo que, bueno, desgraciadamente nadie presenta un proyecto de ley para que quede firme, algo que, bueno, a mí me queda claro, que yo voy a trabajar en eso, voy a ver en la legislatura quién me apoya, porque tiene que haber una ley que quede en la provincia para que resguarde a las mujeres. Sería importante para mí presentar un proyecto a nivel provincial para resguardar a todas las víctimas, víctimas, los familiares, que no queremos más víctimas de femicidad en la provincia. ¿Por cuánto tiempo, por cuánto año se dio? Y bueno, fue como la anterior, de dos años y un año más a extender, así que, bueno, con un poquito más de presupuesto, que, bueno, ahora, viste que ya no viene el presupuesto a nivel nacional, el presupuesto es provincia, que lo tiene que generar. Si bien han cambiado muchas cosas, esta ley de emergencia ha llevado a que no tengamos más muertes, ¿no? Ha sido muy preventivo, es muy importante eso, reconoce que si bien se han inaugurado muchas oficinas, hay gente trabajando, gente capacitada, pero acá falta más todavía, falta reforzar más, falta que si una víctima, por ejemplo, en cualquier lugar que no pueda acceder a una comisaría, cualquier funcionario le pueda llegar a tomar la denuncia y que la violencia de género sea prioridad y que cuando una víctima también está desaparecida, una persona, que se den todos los recursos de forma inmediata, ¿no? Que sea prioridad esto, porque después terminan en femicidio y no queremos eso. Estaría bueno presentar un proyecto de ley para que quede a nivel provincial firme y, bueno, estaremos viendo algunos antecedentes, estudiando y ver quién nos apoya. Yo creo que mucha gente está, yo creo que, abogado, asesorarnos con abogado, a ver cómo se puede hacer, cómo se puede gestionar, porque yo de esto no sé mucho, pero bueno, estaría, sería muy bueno para la provincia, ¿no? Que quede y que se pueda capacitar desde el nivel inicial a los niños. Es una cosa que yo le planteé cuando fui a la legislatura, ¿por qué no del jardín? Porque muchas veces los niños van al jardín y manifiestan violencia porque ven la violencia en la casa. Entonces, vamos desde las escuelas, escolaricemos con el tema de esto, de la violencia de género, que no tiene que suceder. Si los niñitos van creciendo así, es una cosa que se puede y cambian.